It's time to use your hands ¿Hay nadie? Sí, vienen dos... una escuadra de tres ¿Dónde? Vale... ¿Cara un balconcito entonces? Llego a Yakuza Que no ha caído nadie, ¿no? Sí, ha caído una escuad ¿Dónde? Mira, aquí conmigo tengo uno O sea, que no he pillado balas Muy bien, claro, ahí está el tema Hombre, no viene nadie Sí, que han caído tres, te lo he dicho Sí, tengo pago por aquí, no tengo... ¿Dónde, Jose? Ya voy Ya voy Me ha tomado mi de mierda ¿Te vas a mí? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No Carga, carga Un manco, un manco Mortiers Mortificadores Ánimo, ánimo con eso Está haciendo bien, ¿eh? Sobra por cuatro, la tiene aquí No sé si queda uno Manco, he vio tres He visto tres, ¿eh? ¿Arena? ¿Quién arena? Yo no Venga, aquí conmigo Está aquí ¿Por fuera? Sí Joder, no me des las gracias por regalarte kills, eh, Jesús Que me has regalado, si lo tengo que hacer yo todo Tú no eres capaz ni de darle una bala a ninguno Es que no había cogido balas Pues eso, lo que decía Pues eso, que te regalo las kills Para arranque, sí Y Nacho, sí ¿Te quejaras? Tío, que no Pero qué regalo, si lo tengo que hacer yo todo Tengo que adivinar dónde están Porque no marcas Te he dicho, aquí hay uno Pum, ta 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 Venga, dos kills No, dale información Aquí hay uno ¿Dónde hay uno? ¿Ves? Tengo una por seis, una por ocho, si queréis Vale Tío, por seis, yo Tío, no te la doy Tío, no te la doy Tienes 150, entonces Vale Toma, te la dejo aquí Será asca Yo tengo cachita y un palo Hay palo Un palo Bocacha aquí Sí Pillala Ya estamos Pillala, puto El esclavito de Carranco, tío Tampoco creo que sea así, ¿no? La mula, tío Me viene el coche de oro, tío Dame, dale mi palo Ya os he hecho un cacho, un cacho, un cacho La tengo yo Pero por ahora se va a disparar del coche, eh Quiero un kilo de cada uno, nada más llegar Hola, Julián Esta es la casa del Cue, Cue, Cue Es aquí, es aquí, ¡Hola, Celes! Si consigues hablar con una persona por el chat, también puedes hacer la devolución Vale Por el chat Estamos listos Sí, siempre Es que no he conseguido hablar con nadie por el chat, tío Míralo, delante Muy bien, que vale Muy bien Y eso que deja de disparar, tío, pero... Vete, vete con Carranco Por favor, mano Tenemos pasos delante, Carranco Ahí Está tirado Deja de caer ya, Manco, por favor Enfrente en la roca crejosa Son españoles ¿En qué roca? Creo que enfrente en la roca ¿Puedes para allá, Manco? Son españoles, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Carranco, Carranco En el árbol seco ¿Y Moneda? Arranco en Twitch, tío Eso lo decías antes, ¿no? Sí Pues... Vale Había que rematar, ¿eh? Sí, sí No os pilléis ¿Ese humo? Mío, no Mío, 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 mío Bueno, Jesús, se va equilibrando en la balanza, a fuego, amigo Está feo eso, Manco No drive ahí, tío ¿Hay munición del 5 aquí? Sí Yo creo que disparar un Cartio desde aquí, tío, desde la roquita esta, tío Ahora te doy algo de bala, si quieres Voy bien, voy bien Habría que irse Jesús, tengo un silenciador, si quieres, de... Tengo... ¿De AR? Súbanse nomás Sí De AR quiero Súbanse nomás Voy, 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 voy Esperadme ¡Eh! Ahora te lo doy Te arranco en POR HUB, sí Ahora está ahí, ya está en tiempo Te arranco en POR HUB De hecho, ahora mismo, él está haciendo directo en POR HUB Y la cámara la tiene debajo de la silla, enfocándole al escroto colgando por la silla ¿El escroto colgandeiro? Sí La vez que mató a alguien, hago fuerza con el pen y lo voy moviendo Y lo sacude, como si tocara las palmas, como las bolas estas de los psicólogos Sí, sí Así ¿Y se dispara? Dios Si no es, ya no sale Está aparcado justo como querés Así no te sale Con estilo Estamos aquí para hacer control de atrás, realmente, en adelante, pero bueno ¡Hola, Loi! ¡Pasa máquina! Esta venda me la voy a llevar, ¿sabes? Porque después, esto se sabe ¿Pumos? O sea, te han dicho que arranco, que arranco cuando los han matado Sí Eh, que arranco, tío, salúdemelo ¡Eh, que arranco! Toma Está aquí la fecesación Toma, te llevo el pulito No, no, déjale ahí, déjale ahí, ahora lo cojo Déjale el balcón No, 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 no. Asi que hay español, tío Un chiquito mochón que salió La montaña hay gente Y en el hangar pequeñito que hay uno Coche, 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 coche Hay tormenta, ¿no? Sí, 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 hay un coche por detrás Vale, vale, sí, por aquí Ahí ha parado una en azul Creo que tiene una roda pinchada ¿Y le va a salvar a Tormenta o qué? No creo Yo veo perfectamente Se le va a llenar todo el cenicero de arena ¡O suben, o suben! Morditos ¿Morditos? Blanditos, blandosum, tío ¡Hola, hola, hola! ¡Que eran cuatro, tú! Pues los he dejado Madre mía, tío ¿Cómo debes dejarlos, tú? Después... Que si roba, que si... Oye, ¿y mi humo qué pasa con mi humo mediasta, tío? Hay tormenta, tío Se había pasado la tormenta, tío He pillado, lo he pillado Cuatro Seis Un tío volando, W ¡Montañas! ¡Montañas! Debe aquí A ver si soy capaz de hacerles, tío Soy inútil, tío No puedo hablar con alguien, tío Ah, mira, empieza a chatear ahora Esto me marca Había un botón de... Necesita más ayuda En el ancar hay dos o tres Vale Sale uno No, quiero silenciar esto, tío No se silencia Se ha metido aquí, ¿vale? Azul Coche, por detrás, pero va hacia arriba Al fondo A ver si es así ¿Por detrás dónde? Va hacia arriba, va hacia arriba Cruzando la carretera, que arranco Azul Azul, ha llegado aquí Al templo ese grande Y había otro por aquí atrás, ¿vale? Por las casas de azul Cruzar y me bloquean Estoy con el mendra, tío Subiendo el tejado, mira Tira como para cruzar, ¿eh? No sé si lo he podido silenciar Ahora lo veremos Joder, se está liando ahí, tío Sí, sí, no Lo tengo ahí donde el chat Tengo los tres chats de las tres plataformas Y encima el de Amazon ¿Tengo el otro coche nuestro? Sí, yo te estoy calentando un montón, ¿eh? No, no, estoy abriéndome, tío Soy inútil ahora mismo ¿Estás solo entonces yo, tío? Tiene gente arriba, creo No, tenemos gente aquí, mira Aquí Arriba había gente ¿Aquí? ¿Por qué me va mal, tío? De pronto, tío Había gente ¡Eh, coche, coche, que arranco! Habría que irse Joder Voy a botar un poquito de balas aquí Y nos vamos Ahí ya no suena Tengo gente aquí, ¿eh? Como tú bien decías, arranco Hay que irse, hay que irse Vente aquí, vente aquí Tirao ¿Puedes venir? Sí, claro Pero es que sí viene Vale, me he sacado el chaleco venir ahora, tío Qué puta madre Como le he dado mis balas, tío Tío, flip Voy para allá Son bastante malillos esos, pero... A mí me lo han dado fortísimo Yo lo que no sé es como no le he se tumbado ¿Vamos a llevar una? Aquí dentro No puede salir, creo ¿Qué nivel tiene el M4? Al nivel 10 de Dugui Voy a echarle el casco a la mierda Vamos, anda Vamos a la zona Disúbete Voy para eso Se van Oiga, al medio Oña Soy vuestro amigo de las montañas Oña Dale, conduzco yo Ya no Ahora tengo una mano Aún sigue Hay gente allí Vale, vienen los de atrás con el coche ¿De la nuestra? No Sí, sí, por ahí Amarillo Que venga No, pero No Matarlo Buenas 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 Como escribe Vale, voy yo Yo tiro humo Yo tiro humo Yo tiro humo Hola Hola ¿Qué ha tenido el coche, Jesús? Me ha tirado una mocha Me ha dado una mocha Moviéndome, tío Tírame humo, eh Si no, ni venga Sí, 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 sí Vale Flipa, eh En el coche explotado Hostia, un tío tiene links, tío Vuelvo el coche de aquí para que no nos lo pinchen, eh Vámonos Me toca asco Levanta, tío O sea, esto es el equipo o qué Hay que correr para adelante y dar rodeo Estamos jodidísimos, tío No, hay que correr para adelante A pata Por aquí Por ahí detrás No te voy a vida Tiene bebida, manco Sí, toma Yo sí Me he metido la última Por la derecha, rápido Tres Dos Uno Oh, sí No, que no Que me ha cargado, tío Sí, sí, sí Me ha cargado Me ha cargado Aunque nivel 400 Igual no Pero a todos, tío No las ha echa metiendo así Espectacular No hay que correr a chapa No Pero es que no sé ni cómo vamos a salir de aquí Mira, tu mano ¿Y el coche qué pasa? ¿No lo han dado o qué? ¿No han dado el coche, manco? En el coche está reventado, tío Ha cogido mi chapa de luz No, está tu chapa El coche está petado ¿Te has cogido, manco? No, no, no he podido No tengo humos, tío No, no, está ahí Tal, notas, este está aquí En azul Estoy muerto yo Tío, esto será poco más de sartén Está acabando ahí ¿Has cogido la placa? Tiene yo ¿Qué hacemos, tío? ¿El coche? Con el coche Me viene a dejar de ir fuera Tú ve No, tío, ahora no te choco en el coche, tío No puedo subir, tío Vamos a morir, tío No, 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 tira, tira, tira Vamos, ven, ven, ven Derecha, full derecha Full derecha, full derecha Derecha, fuera Aquí Está cerca Coche aquí, estampado ¿Qué haces, tío? Si tengo móvil, tío Tienes móvil Muy buena Rápido Igual da tiempo Igual da tiempo No Qué buena Tío, pero es que Madre mía, tío La siguiente, os La empanada de Jesús Me poneis nervioso Espera Eh, aquí están los que nos han matado, eh Azul, le meto ¿Qué hubieras de mierda? Esa es que estaba muerto Jesús, aquí Tío, me iban a cerrar el chat, tío ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Pues atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Lleva a tap! ¡Pues ahí tienes Luke! ¡Pues ahí tienes Luke! ¡Arranco! No, pero estoy fuera Yo me cae en la iglesia Tienes que ir yendo para iglesia ¡Hola, hola, hola! ¡Tienes que ir para iglesia! ¡Lleva una! Acaba de caer otro en iglesia, os Tienes que ir a iglesia ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! Y no por mí, ¿no? No, porque... Está ahí en esa zona, tío Iglesia... No hay otro alternativo Voy a caer, ¿eh? Voy al de iglesia Voy a caer Te está disparando a ti Tienes de abajo Aquí me da también ¡Oh, oh! ¡Cuidia sea! Y rápido Para el segundo Está me yendo, está me yendo Go, 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 go En la roca, en la roca, en la roca, banco Te veo Toma Bueno Ahí abajo, gente, ¿eh? Abajo, gente ¡Corro, corro, corro! ¡Full derecha! ¡Full derecha! No, tío Estoy safe, ¿eh, Jesús? Quedan 40 segundos Ya, pero yo no, tío ¿Y tú? Está bien, está bien Nah, fase 5 Bueno, tengo de mochila Ah, tengo gastada Yo no, yo no Llévate mis curas No hay gente, no hay gente No hay gente Ya, 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 ya Se pueden ver desde la primera casa ¡Full derecha! ¡Full casa! Hay que irse ahí, José Hay que irse ahí, tío Ya, no, pero yo te he visto lutar Hay un cima de la iglesia Aquí tiene 2-4-9-10, escopeta Vale Te dejo el card, tío Y yo me cojo la escopeta No, 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 no ¿Seguro? Seguro ¿Yo sé jugar a la escopeta? La mía, coño Ah, vale, que la vas a jugar, vale, vale Te dejo aquí, curajito Tengo que ir todo ¿Tienes arma y todo? Sí Tiene las balas Guau, a ver cómo cruzamos ¡Ah, tenemos coche detrás! ¿Dónde? Aquí Queda noche Estoy en la del coche Amarillo Aquí hay amarillo ¿Vale? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lutitis! ¡Enfrente, enfrente! ¡La casetilla! ¡Uno al suelo! No tengo kits Tiro un kit cuando pueda al suelo Lo he tirado ya dos No tengo nada para tirar Hay otro ahí, otro ahí ¡Vale, izquierda, izquierda, va a hacer sus! ¡Aquí es uno de vida! ¡Aquí es uno de vida! ¿A matarlo de amarillo? ¡Aquí va! ¡Has tirado ese! ¿Y el otro? Aquí uno Vale, quita la marca ¡Que no vaya, que no vaya a reír! Lleva una ¿Te has visto? Tirao Muerto directo Voy a por kits Hay que pusear rápido Hay que pillar esto Os van a pillar a la altura ellos, eh Tienen la de ganar Sí No hay cover, tío, además Hay una roca Confía en mi Estoy muerto Confía Vamos, no aguanto más, José Intenta a zumbar a alguno, tío Va, por ti Te van los dos Muchas gracias, José Lete Lleva una ¡Tirao! Te queda a uno Pilla ganadas Eso pilla todas las ganadas ¡Que va una! ¡Me da! No, pues no me puedo hacer nada ¡Me da! ¡Me da! Estoy dando un mojo en la cara No me puedo hacer más Está bien ahí, eh No Lo has visto, Jesús Y falta otro más, tío Que no sabemos dónde está Y que está tumbado Se cierra para nosotros No, no, no hay rique, no hay rique Ya esté, ya esté Vale, vale, vale Quédate vivo Lo único que tienes que hacer es quedarte vivo Falta uno que no sé dónde está, eh Detrás suya estará Está conmigo No, no, no asomes No tienes que asomar Si no asomas ganamos Si no asomas ganamos Ya, ya, ya No asomo, no asomo Está puesto nervioso Muerto ¿Y el otro? Ni idea, me cura, venda Cualquier recoveco Me lo roba ¿Cómo quítelo? ¿Cómo quítelo? ¿Qué robo? La mejor decisión que habéis tomado en esta partida Ha sido revivirme Sin lugar a dudas Ha estado bien, ha estado bien Joder, pero si te tengo que llevar de la mano Allá donde vas, José A todos lados te llevo de la mano No, 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 no Gracias por ver el video